Música 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 No sé si te perezco, solo sé que hay un deseo que le desliza a mi vida Y en los días de mi que no tenemos que los daños Te lo digo mientras estás seguro, no son mis días Te lo digo mientras estás seguro, solo sé que hay un deseo que le desliza a mi vida